Y yo soy yo santo, lástima que es mi mujer Él era mi mejor amigo, siempre lo dijo mi hermano Y ahora me ha quitado lo que más quiero en el mundo Y yo soy yo santo, allá no tengo que aceptar sus besos Es que ella quiere, que de carrera yo no puedo Lo he intentado varias veces y no tengo el valor ¡Ahhh!